¡Hola! ¿Te cuento un cuento? Chuang Shu no tenía dinero. Un día fue a ver al marqués guardador del río para pedirle prestado un poco de grano. —Está muy bien —dijo el marqués—. Pronto habré recogido los impuestos de mi feudo y entonces le prestaré 300 monedas de oro. ¿Qué le parece? Chuang Shu, muy indignado, le contó esta historia. Cuando ayer venía para acá, oí una voz que me llamaba. Mirando en torno, vi a una carpa tendida en un carril seco del camino. —¿Qué le pasa, carpa? —le pregunté. —Soy oriunda del mar del este —contestó—. ¿No tiene usted un cubo de agua para salvar mi vida? —Muy bien —le dije—. Muy pronto visitaré a los príncipes Wu y Yue en el sur y le haré llegar el agua del río del oeste. —¿Qué le parece? La carpa se indignó muchísimo. —Estoy fuera de mi elemento habitual —dijo—, y no tengo dónde residir. Un cubo de agua me salvaría. Pero usted no me da sino promesas inútiles. Pronto tendrá que buscarme en una pescadería. Seamos muy felices siempre. La carpa tendrá que buscarme en el cúmero y Gabe Gracias por ver el video.